Desde que te perdí no volví a ser el mismo Supe que no era para mí aunque me guste el masoquismo Me vertí con otro me encojonada y si preguntes al final Lloro rezando, estando con otro culito pa' no pensar en ti Yo siento que eres mía tan mal que tuya Si tú deseas volver dejemos lo que fluya Vete la última vez tú me dejaste solo Y solo me quedo, sin ti me muero Mi cuerpo entra en guerra cuando estés contigo Porque la guerra me hiciste no lo prohibido Solo queda guardarlo para otra vida cuando estés conmigo Algo divino Algo divino es que me beses, me digas saber que me perteneces Contigo ya he soñado un par de veces Pero es que hasta mis sueños te desapareces Aunque no estemos juntos soy lo que te mereces Te llamo y me da decline como una nota recorriendo Le cae tu cuerpo sabe dulce como el sandáin Yo te busco donde sea baby dime que hay Yo quiero un amor contigo como pareja de high Y ya no sé lo que me está pasando Yo que contigo yo me llamo que nada resulta aunque sigas intentando En este juego me tocó perder Yo siento que eres mía tan mal que tuya Si tu deseas volver dejemos lo que fluya Vete la ultima vez tu me dejaste solo Y solo me quedo, sin ti me muero Mi cuerpo entra en guerra cuando estés contigo Porque la guerra me hiciste no lo prohibido Solo queda guardarlo para otra vida Aguántate conmigo, algo divino Dime tú que vas a hacer, dime si ya no piensas volver Me extrañarás cuando ya no estás Mi corazón de papel se daña por mal que lo intente Quisiera el tiempo retroceder Para ir a buscarte, eh, era mi opción de cape, eh Quiero volver a sentirte, eh, tocarte como mante, eh Desde que te perdí, no volví a ser el mismo Supe que no era para mí, aunque me guste el masoquismo Verte con otro me encojonada Y si preguntes al final, yo lo resalví Estando con otro culito pa' no pensar en ti Yeah, yeah, el francés La Alexander Francia, Panamá El francés, el latino El francés, el latino El francés, el latino